¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas y me dejas sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser de mí Voy a ser que dormida me anso Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses en mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me amas Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me amas Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Voy a ser que en las noches me amas Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde pecar Era su amor Lo que importaba Hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va a solo Sin un amor Y ella sola Con la que dos Arrepentida Y llorando Por su error Había una vez Una pareja Que se amaba Que se amaba Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde pecaban Era su amor Era su amor Era su amor Lo que importaba Todo se terminó Todo se terminó Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre Se entregó Él va a solo Sin un amor Y ella sola Sola quedó Arrepentida Y llorando Por su error Y ella sola Sola quedó Y ella sola Sola quedó Y ella sola Te espero mañana a las 10 en el mismo lugar Hay muchas cosas que debemos de hablar Tenemos que aclarar por el bien de los dos Yo ya te empiezo a extrañar Y mi corazón desborda pasión Por eso te hago la invitación Al mismo lugar a hacer el amor Cita prohibida Que nos pone en peligro a los dos Lugar secreto Donde el clímax y caricias lo invaden de emoción Y esta vez no volverás a tu hogar Esta vez entre mis brazos despertarás Tú y yo sabemos los riesgos de nuestro amor Ser un beso chiquito Este amor tan bonito Nos hace olvidar Que esto huele a peligro Y esta vez no volverás a tu hogar Y esta vez no volverás a tu hogar Y esta vez no volverás a tu hogar Esta vez no volverás a tu hogar Esta vez no volverás a tu hogar Y 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 esta vez no volverás a tu hogar Hola, no me cago. Maldita dignidad que me obliga a quedarme, maldito orgullo que no me deja buscarte, ese amor propio el que me impide llamarte, borrarlo todo, empezar de nuevo y perdonarte. Maldito orgullo si me muero por besarte, mi cama extraña tu calor al acostarme, maldita dignidad de que me sirve, sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme. Y es que sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme. El tiempo pasa lento y no he vuelto a llamarte, maldito orgullo me calienta la sangre. Estoy perdiendo y no puedo acostumbrarme, si Dios perdona porque yo no voy a perdonarte, maldito orgullo si me muero por besarte, mi cama extraña tu calor al acostarme. Maldita dignidad de que me sirve, maldita dignidad de que me sirve, sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme. Maldita dignidad de que me sirve, sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme. Y es que sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme. Y es que sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme. Maldita dignidad de que me sirve, sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme. Cuando vuelvas tú Brillará de nuevo el sol Volverá su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas tú Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá a separar a ti Me enamoré una vez Y me pagaron ya No volverá a pasar La misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue el miedo Si yo me equivoco Te pido perdón Cuando vuelvas tú Brillará de nuevo el sol Volverá su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas tú Cuando vuelvas tú Una vez Una vez Y me pagaron Te pido perdón Si yo me equivoco Dime qué Te pido perdón 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 Si yo me acuerdo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!